La llegada de David Feitelson a los foros de Televisa para unirse a TUDN causó un revuelo en los medios de comunicación, pero sobre todo un enojo por parte de José Ramón Fernández, quien fue su maestro desde hace décadas y le inculcó a la escuela de ir en contra de dicha empresa. Feitelson decidió ceder ante la oferta que le hicieron en la empresa que criticó por tantos años y sobre la que aseguró que jamás trabajaría ahí. Otro motivo por el que José Ramón terminó furioso por la sorpresiva salida de su pupilo de ESPN. Aunque no se ha hecho oficial, el polémico comentarista ya dejó al llamado líder mundial e incluso ya convive con los que serán sus próximos compañeros en Televisa. El nacido en Israel ha estado en la empresa de Chapultepec desde hace varios meses, cuando comenzó a participar en el programa de tercer grado deportivo como invitado. Otro motivo por el que José Ramón Fernández lo tachó de traidor. Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón y quien adelantó la noticia de la llegada de David Feitelson a TUDN, reveló que su padre quedó muy molesto por la decisión de su mejor pupilo. En entrevista con Paulo Chavira en su canal de YouTube, El Show del Gordo, el periodista explicó que su padre vio como traición el hecho de que Feitelson aceptara estar en tercer grado deportivo y pisar el suelo de Televisa. Del mismo modo, abundó en que la relación entre ambos estaba desgastada y fracturada, pues se daban con todo y hasta con algunas faltas de respeto.